la materia que tenemos que ir viendo por lo menos en estas dos semanas no se me olvidó cómo grabar voy a ir a compartir pantallas atentos chiquillos si tienen alguna duda obviamente ustedes ya entonces vamos a ver lo que son los armónicos como les decía un poquitito más específico de lo que vimos las clases anteriores los armónicos en las redes eléctricas y vamos a ver la clase de hoy día que sería la clase 1 de armónico y aquí hay algunas preguntas para más o menos tener en la mente cuáles son las cosas que hay que desarrollar o explicar una vez que tengamos esta clase dice que ha producido el aumento de la contaminación armónica en los últimos años dice haga un esquema de las formas de ondas normales y contaminadas hacer un dibujo cierto cuál es una onda sinusoidal pura y cuál es una onda sinusoidal contaminada obviamente por los efectos de los armónicos 2 dice haga un resumen de los costos técnicos costos económicos que se relacionan con la contaminación de armónicos dice cuáles son los principales efectos de los armónicos de tensión y corriente obviamente que los estamos tratando como un todo de tensión y corriente dice explique con sus propias palabras que son los armónicos hacer ahí un pequeño desarrollo que ustedes puedan ya explicar dice para las siguientes medidas de tensión determine el THD que es el Total Harmonic Distortion de tensión cierto si tenemos la fundamental por ejemplo en el caso A dice la fundamental son 230 volt y después vemos la de orden 3 de orden 7 11 y así hasta la de orden 47 hay una formulita que ya la hemos visto anteriormente cierto cuando vimos el índice de distorsión en lo que era la norma nacional índice de distorsión que es lo mismo que el THD el Total Harmonic Distortion obviamente en base a lo que vimos cierto en la parte normativa del decreto 327 hay que determinar en qué casos de esto A, B y C cierto llegamos a estar fuera de lo que es el rango de la norma nacional cierto si el THD está sobre un 5 sobre un 8% dependiendo de los niveles de tensión eso es lo que hay que hacer una vez que uno determina los cálculos esto sería la clase de hoy día lo que es la clase 2 sería la clase que tendríamos ya mañana así que vamos a partir con la clase número 1 como les decía hace un momento si ustedes tienen alguna duda o consulta por favor chiquillos ustedes siéntense con la libertad de interrumpir procedimiento para el estudio y análisis de perturbaciones armónicas en la medida cierto que hemos hemos ido incrementando lo que tiene que ver con los artefactos no solamente en el hogar sino que también en la industria se ha ido incorporando fuertemente todo lo que es el uso de la electrónica y la electrónica por una parte tiene cargas lineales y tiene cargas no lineales más o menos para ir entendiendo un poquitito el concepto de los armónicos una carga lineal significa que tenemos una entrada tenemos una salida y la forma de la onda de la salida es igual a la forma de la onda de la entrada pero obviamente puede estar desfasado o la magnitud puede haber variado pero la forma de onda es la misma o sea si estamos metiendo una función seno vamos a tener una función seno ya como les decía desplazada pero es la misma tipo de forma de onda podríamos estar hablando de una carga lineal como ejemplo en las cargas lineales tenemos los condensadores las bobinas las resistencias eso vendrían a ser las cargas del tipo lineal por otro lado cuando incorporamos todo lo que es el mundo de la electrónica estamos hablando de tiristores estamos hablando de transistores de diodos estamos hablando de todo ese tipo de elementos son cargas no lineales eso quiere decir no se mantiene la linealidad entre la forma de onda ya sea de voltaje o de corriente respecto de la forma de onda de voltaje o de corriente que está saliendo de nuestro sistema se fijan o sea sale una forma de onda completamente distorsionada y ahí podemos hablar una cantidad de equipos por ejemplo podemos hablar de los computadores los microondas podemos hablar de las ampolletas esto las ampolletas ahora que se han ido integrando que son las ampolletas del tipo LED tenemos las de descarga también las fluorescentes compactas las UPS los variadores de frecuencia ya o sea tenemos también estas cargas que se ocupan para soldar también se fijan o sea hay una infinidad de equipos que se han ido incorporando a todo lo que es el desarrollo la mejora la mejora digamos en cuanto a la producción la mejora en cuanto a la calidad de vida y en la medida que vamos incorporando estos equipos que es lo que vamos haciendo vamos generando una serie de distorsiones en nuestro sistema eléctrico tanto en el voltaje como en la corriente esa es más o menos la lógica por lo tanto para entender qué es lo que son los armónicos y de dónde nacen hay que tener claro cuáles son los tipos de cargas que se ocupan cierto que son las cargas lineales que no generan armónicos y tenemos las cargas no lineales que sí generan armónicos porque distorsionan debido a un proceso cierto a un proceso interno del equipo van a distorsionar la forma de la onda voy a leer acá este párrafo dice estos dispositivos en la actualidad están equipados con una electrónica que de algún modo u otro consigue proporcionarnos obviamente una mejor rendimiento una mejor calidad de vida ya dice del rendimiento de las tareas procesos productivos o actividades que desarrollamos o sea es difícil concebir ahora un mundo sin computadores sin televisores LED por ejemplo dice todo el mundo utiliza ordenadores computadores cierto para ya o para el proceso y control de cualquier sistema de producción con variadores de velocidad variadores de frecuencia cierto que tienen que ver con el uso de motores dice los sistemas de aire acondicionado ascensores con sus partidores de motores se fijan que se ajustan lentamente al aproximarse a su planta de destino etcétera dice estos dispositivos que están equipados con rectificadores con filtros bueno ahora se están incorporando también mucho lo que son los equipos inversores los equipos inversores cuando tenemos plantas en los hogares de este tipo fotovoltaica y nos conectamos en paralelo con la con la red eléctrica obviamente también ocupamos de estos equipos dice estos equipos que están equipados con rectificadores moduladores moduladores de onda por supuesto etcétera y se distorsionan la forma de onda de la corriente para su correcto funcionamiento acá tenemos una onda pura que se da en los sistemas lineales y aquí tenemos una onda que es periódica es periódica ya porque tiene un periodo cierto por eso se llama periódica cierto pero distorsionada podemos ver una clara diferencia entre la curva verde y la curva roja sinusoidal pura ya esta no es una onda sinusoidal por razones obvias cierto porque si hacemos la comparación entre ambas formas de onda vamos a ver que no son iguales para nada por lo tanto aquí tenemos una onda periódica que en forma matemática la obtenemos de la suma de varias ondas sinusoidales puras pero de diferentes frecuencias ya esto se parece que nos demos cuenta esta es una onda ya con armónicos que tiene armónicos sigamos viendo dice en definitiva podemos afirmar que todos estos dispositivos y equipos obviamente han hecho una mejora en lo que es la calidad de vida ya vimos varios ejemplos en cuanto a la iluminación microondas computadores televisores todos estos equipos dice pero por el contrario conlleva una mayor contaminación de lo que son los sistemas eléctricos el sistema eléctrico en general una cosa que hay que tener muy claro que la como se llama la distorsión armónica la producen los equipos no viene desde la red desde la red de la empresa distribuidora sino que lo generan los equipos y se van aguas arriba van contaminando aguas arriba eso quiere decir nosotros con nuestros artefactos somos los los que contaminamos cierto las redes de la empresa distribuidora y no es al revés bueno aquí tenemos cierto que ha mejorado lo que es la calidad de vida al incorporar todo este tipo de elementos de equipos cierto pero eso ha conllevado una contaminación eléctrica con sus costos asociados aquí tenemos una pequeño diagrama cierto dice consumo final de electricidad por países como ha ido aumentando ya países digamos europeos propiamente tal aquí tenemos por ejemplo España tenemos Italia Reino Unido Francia Alemania que son los principales países los más poderosos en cuanto al uso energético de lo que es Europa no son los principales pero sí y aquí como han ido aumentando por país cierto esta es una obviamente aquí va creciendo estas barras van creciendo Alemania muy poderosa muy fuerte lo que es el uso energético obviamente todo esto porque lo mostramos porque esto va asociado a la mejora ya en cuanto a la electrónica pero ha ido desmejorando en cuanto a lo que son los sistemas armónicos las formas de onda dice esta mayor polución eléctrica ya contaminación polución más o menos lo está ocupando como sinónimo en general los armónicos cierto se deben a los armónicos ya los armónicos pueden perturbar el correcto funcionamiento de otras máquinas o sea nosotros ocupamos unos ciertos equipos pero nos van a generar problemas por ejemplo en las protecciones nos van a generar problemas en los motores en los neutros de las instalaciones yo les di una una pequeña tarea para una de las pruebas que tuvimos anteriormente cierto en las cuales de acuerdo a la nueva normativa cierto cuál es el uso de los neutros cuando son con cargas lineales el neutro se ocupa de la misma sección cuando son con cargas no lineales si tenían filtro o no tenían filtro si tenían filtro se ocupaba la misma medida que de las fases pero si no tenían filtro se tenía que aumentar en un 50% lo que era el uso del neutro ¿se fijan? como no solamente ha ido desmejorando lo que es la calidad de las redes eléctricas sino que también ha tenido que ir incorporando nuevas mejoras en cuanto a lo que son las prácticas las normas ese tipo de cosas y obviamente a todo esto van asociados algunos costos costos técnicos costos económicos ¿cuáles son algunos de los costos técnicos que se relacionan con las pérdidas de rendimiento por efecto del calentamiento por ejemplo o el aumento de las corrientes dice decir aquí tenemos algunos que están relacionados con las pérdidas que dice pérdida de capacidad en líneas de distribución porque vamos aumentando ciertos las corrientes al generar armónicos corrientes por los neutros al generar los armónicos de orden 3 que se llaman los triplens que también se llaman los de secuencia cero tenemos sobrecargas en los transformadores también en los conductores al aumentar lo que es la carga en los equipos eso va a generar una mayor caída de tensión se fijan o sea unos van llevando a otro efecto descalificación eso quiere decir bajar la calidad de los transformadores pérdida también en la vida útil por supuesto dice pérdidas por efecto joule se aumentan las cargas en los conductores por ejemplo ri cuadrado que es el efecto joule con el cuadrado de la corriente se aumenta la corriente por lo tanto vamos a tener pérdidas que son exponenciales dice también pérdidas magnéticas en las máquinas eléctricas motores transformadores se fijan hay una serie de elementos dice normalmente todos los costos técnicos también derivan necesariamente en algunos costos del tipo económico por lo tanto tenemos que pensar en ambos tipos de costos en ambos tipos de pérdidas que se producen en nuestro sistema eléctrico veamos ya vimos los costos de orden técnico ahora vamos a ver algunos costos que son del tipo económico producto derivados de los costos técnicos visibles veamos algunos que son visibles eso quiere decir que están a la vista para para cualquier persona con algún instrumento con de ahí se mayor consumo eléctrico obviamente en la boleta eso se van reflejando lo que son el tema de los costos en energía y potencia dependiendo del tipo de tarifa porque si tenemos una tarifa BT1 una tarifa residencial ya del tipo BT1 los costos los vamos a ver básicamente en cuanto a lo que es el uso de troncal y el consumo energético pero si tenemos una tarifa ya más industriales como la BT2 como tenemos la tarifa BT3 por ejemplo algunas tarifas horarias estos costos también van a ser en potencia potencia hora de punta potencia fuera de punta y así sigamos viendo los costos visibles entonces mayor consumo tenemos las puntas de consumo eléctrico que vamos a tener un aumento en las puntas y en ciertos horarios dice recargo o pago por energía reactiva lo que nos va a afectar el factor de potencia se quiera o no se quiera cierto los armónicos también van a generar problemas con el factor de potencia en las instalaciones obviamente lo que son las instalaciones residenciales normalmente no pagan por factor de potencia hasta que nos cambien los medidores si nos cambian los medidores y empiezan a medir energía activa y energía reactiva obviamente ahí sí que nos van a cobrar factor de potencia la ley no lo impide en ninguno de sus artículos por otro lado también tenemos algunos costos que le llamamos los costos ocultos que se producen por ejemplo en las redes de distribución pérdidas en lo que es la distribución en las redes que están por las calles dice pérdidas de potencia y energía por efecto y también las pérdidas magnéticas que ya las nombrábamos dice eso va a conllevar a que a que se tenga que aumentar o ampliar las instalaciones en las antiguas normas de distribución más o menos el neutro se calculaba al 50% de la fase y se suponen cargas lineales y cuando tenemos las cargas lineales cierto que están equilibradas entre las tres fases la suma de las corrientes que son por el neutro estamos hablando de la suma fasorial obviamente va a ser cero una vez que nosotros empezamos a contaminar obviamente vamos a generar un problema con lo que son las corrientes de fase y por ende vamos a tener que necesariamente aumentar lo que son las secciones se fijan secciones por el neutro bueno para de procesos productivos otro de los problemas cierto que se producen son problemas con las protecciones que empiezan a hacer operaciones al aumentar las cargas las cargas no lineales aumentamos la aumentamos la como se llama lo que son las corrientes empiezan a operar las protecciones tenemos paradas de plantas se fijan hay una serie de efectos que están completamente concatenados dice todos estos efectos o fenómenos dice pueden encontrarse en mayor o menor proporción en función de la propia instalación y de las cargas conectadas y de las cargas conectadas efectos de los armónicos en los sistemas de potencia obviamente no todos los problemas son del tipo armónico tenemos una serie de problemas que ya estuvimos viendo en las clases anteriores dice no todos los problemas de calidad se pueden sufrir por instalaciones perdón que sufren las instalaciones son imputables a los armónicos aquí tenemos un pequeño diagrama donde acá tenemos lo que son destacados lo que son los armónicos cierto que son por ondas periódicas yo les decía que son ondas periódicas no sinusoidales ya tenemos problemas con la amplitud de la onda que tienen que ver con su duración mayores a un ciclo menores a un ciclo si son transitorias periódicas y ahí tenemos flicker tenemos tenemos varios problemas con los niveles de tensión la frecuencia también la estamos trabajando a través de los variadores de frecuencia problemas de simetría en la onda cuando se producen por ejemplo algunos desequilibrios se cae una fase el sistema queda funcionando en dos fases por lo tanto ahí tenemos un problema de simetría obviamente hay una protección de simetría para proteger a los diferentes motores tenemos problemas de frecuencias también de alta frecuencia radiadas conducidas conducidas cuando son directamente de las líneas radiadas cuando tenemos líneas cercanas que nos puedan estar afectando a través de lo que son los ruidos por ejemplo dice las principales efectos de los armónicos de tensión y corriente hay una de las preguntas dentro de lo que vimos al inicio se pueden citar por ejemplo posibilidad de amplificación de algunos armónicos como consecuencia de resonancia resonancias serie y paralelo ahí les dejo la tarea en qué consiste en las resonancias series y paralelos eso tiene que ver con la frecuencia cierto de uno partido por raíz de LC no sé si se acuerdan de esa formulita que se le llama frecuencia de resonancia seguramente la vieron en análisis de circuito dice reducción en el rendimiento de los sistemas de generación transporte y también lo que es la parte de distribución ¿cierto? porque de ahí se deriva lo que es la utilización de la energía envejecimiento de las aislaciones en los conductores cables subterráneos cables de instalaciones interiores dice mal funcionamiento del sistema o de alguno de sus componentes acá está la respuesta entonces a cuáles son los principales efectos ciertos de estas armónicas tanto de tensión como de corriente para que lo tengamos presente dice para comprender mejor estos efectos debemos conocer cuál es la naturaleza acordémonos que la naturaleza nace cierto desde las cargas no lineales que ya nombramos una serie de cargas ¿qué son los armónicos? dice toda forma de onda periódica no sinusoidal esta sería la onda periódica no sinusoidal dice se puede representar como la suma de ondas sinusoidales de diferente frecuencia acá tenemos la onda fundamental que es de 50 hertz tenemos una onda periódica ¿cierto? porque esta sería la de orden 5 ¿cierto? porque se multiplica la fundamental por el orden y nos va a dar la frecuencia en este caso sería 250 hertz y aquí tenemos la onda periódica la 7 ¿cierto? la séptima 7 por 50 serían 350 hertz de tal manera que si sumamos estas tres ondas fíjense sumamos estas tres formas de onda de diferente periodo nos va a dar esta forma de onda ¿cómo se hace esto? ¿esto se puede determinar? no sé si ustedes tuvieron series de Fourier me gustaría si alguien me responde si en cálculo tuvieron lo que son las series de Fourier sí 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 ah perfecto excelente o sea que ya saben cómo obtener estas estas ondas trabajando lo que son conociendo la fórmula de esta onda podemos obviamente obtener las diferentes las diferentes ondas que forman esto a través de lo que se llama las series de Fourier por lo tanto vamos a tener lo que se llaman las ondas de secuencia positiva de secuencia negativa y de secuencia cero que son los triplens las de secuencia cero ¿por qué se llaman triplens? porque son múltiplos de tres la tres la sexta la novena la doceava la quince son múltiplos de tres ahora cuál es la característica de estos triplens es que se van por el neutro por lo cuanto cuando hablamos también de cómo se llama de armónicos hablamos armónicos de secuencia positiva armónicos de secuencia negativa y armónicos de secuencia cero es uno de los términos también en los cuales nos podemos referir acá vemos cierto lo que es el cálculo del THD del total harmonic distortion o distorsión total de armónico y estas serían las fórmulas que se ocupan cierto esta sería la fundamental no va al cuadrado así que les voy a pedir que ustedes rectifiquen las fórmulas que aparecen en la guía que les mandé por el cuadrado acá sino que aquí solamente la fundamental ya entonces aquí está la de tensión y aquí está la de corriente y aquí están los diferentes elementos fuera de la fundamental no se consideran que irían al cuadrado se van sumando se van sumando se van sumando los cuadrados de cada una de las de las diferentes ya frecuencias ya y se divide por las fundamentales les repito que no no está al cuadrado para calcular el total harmonic distortion ahí yo les dejé algunos ejercicios para que ustedes también los puedan desarrollar y hasta aquí entonces sería lo que veríamos en la clase de hoy para ir entendiendo un poquitito lo que son los diferentes aspectos de las armónicas armónicas saludo a todos los que se fueron agregando a la clase de hoy día chiquillos ya Medina Javier Cereceda a ver quién más no haya saludado Matías Zúñiga tampoco te había saludado Matías Augusto parece que sí y Miguel Donoso parece que tampoco bueno bienvenidos todos aquellos que se fueron agregando a la clase de hoy día de reinicio